No sé si encontrarte las dudas que me ganas Tengo siempre todo la mano Al caso de mi niña se usa lo que escribo Todas las tardes, los días en domingo Busco la venta y cabrón Para que la venta entiende que Vengo pasando conmigo Nuestros ritmos y la venta y el cielo Quiero dar a buscar el amor que pueden pasar De todas las caminas me senten con sol Te invito a la pala Vengo a ver con mi caras de tus minutos Todas las dudas, los días en domingo No sé, no quiero subir, dime conmigo Siento la cara que te da un mundo Se ha perdido todo así No sé, no voy a ir No dime en la boca de mí, no me encanta, 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 me encanta. Mi cabezas caminan y sin ti gozo, te irá bajo atrás. No se me pierdan, me encanta, yo soy un Dios, voy a hablar de tu teléfono, yo me toro. No se me pierdan, me encanta, yo soy un Dios, voy a hablar de tu teléfono, yo soy un Dios, voy a hablar de tu teléfono. Muchas gracias.